Cuando la República Dominicana nos enfoquemos, como ha hecho la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, y sin dudarle alguna la va a continuar Gonzalo Castillo en el 2020, vamos a formar niños, jóvenes y profesionales, no solamente con una capacidad intelectual de principios y valores, sino con una capacidad de defender lo que ha aprendido y cultivado durante los años. Así que profesionales, yo les pido aquí presente, como joven y mujer que soy, mujer joven que se formó ahí en el Colegio de Náhuatl, en el Colegio Belén, por eso me siento muy de Náhuatl, porque mis amistades las pude cultivar aquí, y puedo decir esto a boca llena, no me dieron tanta felicidad mis amigos, sino me dieron un hogar. Y ese hogar que me dieron mis amigos, que me dio Náhuatl, que me dio el Colegio Belén, que me ha dado la provincia María de Lidal Sánchez, no solamente mi nivel académico, mi capacidad, mis principios y mis valores, se lo debemos devolver. Y cada uno de ustedes que está aquí, representa la continuidad del progreso, representa la continuidad de la educación, y representa la continuidad de los principios y valores. Así que joven, mujer, hombre, mayor adulto, que está aquí, que representa el sector profesional de la provincia María de Lidal Sánchez, yo les pido a tener conciencia, a concientizar a la generación próxima, y a educar con ejemplo y valor, porque nuestra sociedad demanda de hombres y mujeres comprometidos a causas sociales, y no a causas de bolsillo. La causa del bolsillo termina en un día, pero la causa social, la causa que nos mueve todo el día, trasciende generación tras generación. Muchísimas gracias y que el Señor me lo deniga a todos.